¿Qué tal chicos? Buenas. Me presento, soy Belisa Valdivieso, profesora del curso de Química. Estamos en la primera semana del tercer trimestre. El tema que vamos a hablar es nomenclatura inorgánica. Vamos a ver lo que es valencia y número de oxidación. Empecemos. ¿Qué es nomenclatura inorgánica? Cuando el hombre comenzaba a hacer ciencia, el número de compuestos conocidos era pequeño. Por lo que era posible memorizar todos los nombres. Algunos de estos compuestos derivan de su aspecto físico, de sus propiedades, de su origen, de sus aplicaciones. Como por ejemplo la piedra caliza, que es el carbonato de calcio. La leche de magnesio, que es el tróxido de magnesio. El aceite de nitróleo, entre otros. Actualmente, el número de compuestos sobrepasan los 20 millones y sería imposible memorizar sus nombres. Por ello, los científicos han diseñado un sistema para nombrar las sustancias químicas de una manera más sencilla. Ese sistema aplica ciertas normas y reglas que son dadas por la IUPA. ¿Qué significa la IUPA? Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, la IUPA es la que se encarga de organizar, de nombrar, se puede decir, organizar todos los nombres de los compuestos que son descubiertos y más o menos los que están por descubrirse. Cuando hablamos, en este caso, de valencia, de acuerdo a la concepción clásica, proviene del latín valentía, que significa vigor, capacidad o actitud que poseen los átomos de un elemento para combinarse químicamente o ser un combinado con otros. Pero en la actualidad, la interpretación es aquella que nos indica a la valencia como una representación de la cantidad de electrones que el átomo de un elemento puede compartir cierta cantidad. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el icrógeno. Hacemos la configuración electrónica, tenemos 1S1, ¿sí? Porque es el Z1. Entonces, simplemente va a compartir un electrón de valencia. El oxígeno tiene un Z8, entonces, hacemos la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P elevado a la 4. En la última capa, podemos apreciar que tienen 6 electrones de valencia, 2 y 4, 6. Por eso lo representamos así. En el caso del cloro, el cloro es un Z17. Entonces, la configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P elevado a la 6, 3S elevado a la 2, 3P elevado a la 5. Entonces, si cuentan 2, 4, 10, 12, 15, Z17, Z17. 2, 6, 5, 17. Entonces, la última capa, la capa 3, contamos sus electrones y serían 2 y 5, 7. Entonces, equivale que va a estar en la capa 7. Tiene 7 electrones de valencia. Igual, lo mismo ocurre con el cloruro. El cloruro, 2, 4, 10, 12, 18. Entonces, en este caso, 4, 10, 12, 18. Entonces, en este caso, aquí, el cloruro está ganando un electrón. Por eso tiene, en este caso, en la última capa, 8 electrones de valencia. Entonces, se asemeja, se puede decir, a los gases nobles. O sea, tiene el complejo de la regla del octeto. Entonces, con respecto a los electrones de valencia, corresponden aquí a los electrones que se encuentran en el último nivel de energía, como ya hemos visto anteriormente. Entonces, volvemos a repetir. Entonces, directamente en la tabla periódica nos podemos encontrar de acuerdo al grupo A. El grupo 1A tiene un electrón de valencia. El grupo 2A tiene 2 electrones de valencia. El grupo 3A tiene 3 electrones de valencia. El 4A, 4 electrones de valencia. El 5A, 5 electrones de valencia. El 6A, 6 electrones de valencia. El 7A, 7 electrones de valencia. Y el 8A, 8 electrones de valencia. Esos electrones de valencia que presentan, en este caso, en números romanos, van a ser con respecto a su última capa. Su último nivel de energía. Entonces, ahora con respecto a lo que es la valencia de un elemento químico. Por ejemplo, tenemos aquí el amoníaco. Como hemos visto anteriormente, el amoníaco tiene 5 electrones de valencia. ¿Bien? El nitrógeno tiene NH3. Va a compartir 3 citrógenos. El nitrógeno tiene un electrón de valencia. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Que, en este caso, el nitrógeno va a compartir. ¿Por qué es un N3? Un trivalente. Simplemente porque va a compartir un electrón con los 3 citrógenos. Y por eso, va a compartir solamente 3 electrones. Es trivalente. En cambio, el nitrógeno, simplemente tiene un electrón de valencia. Es monovalente. Porque va a compartir su único electrón. Y como son 3, bueno, entonces, hay los electrones. Aquí el sulfuro de nitrógeno, también el azufre, vemos que tiene, está en la capa 6A. Entonces, tiene 6 electrones de valencia. Pero, ¿está compartiendo con quién? Con el azufre, el nitrógeno. Aquí es H2S. ¿Ya? Aquí hay que corregir. H2S. Entonces, como comparte dos citrógenos, entonces, equivale que el azufre va a ser divalente. 2. ¿Bien? Porque va a tener dos átomos enlazantes. En cambio, el nitrógeno tiene 1. Porque, en este caso, solamente comparte un electrón. Es monovalente. Igual, el fluoruro de potasio. Fluoruro de potasio, el fluor, está en el grupo 7A. Y el potasio en el grupo 1A. Entonces, ¿a qué se refiere? Que el fluor, simplemente, va a compartir un electrón, ¿bien? Con el potasio. Con solamente un elemento. Entonces, por lo que va a ser monovalente. En cambio, el potasio también va a compartir un electrón. Entonces, con el fluor, también es monovalente. Entonces, 1, 1. Recuerdo la valencia de esos elementos. Con respecto al número de oxidación. El número de oxidación es conocido también como estado de oxidación. ¿Bien? E punto G mayúscula. Es un parámetro numérico que presenta signo. Lo cual no presenta la carga real o aparente que adquieren los átomos. De un elemento al formar enlaces químicos con otros diferentes elementos. O sea, lo que es la diferencia de la valencia. Es que la valencia no va a tener carga. Ni no tiene signo positivo ni negativo. En cambio, el número de oxidación sí. El número de oxidación va a tener signo positivo o signo negativo. Va a ser un catión o va a ser un anión. Entonces, vemos aquí. Por ejemplo, tenemos el diagrama de Lewilden. Tenemos el calcio. El calcio está en el grupo 2A. Y el oxígeno tenemos también, es en el grupo 6A. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo va a ser mi elemento? Entonces, tengo el calcio como el 2. Va a tener 2 electrones de valencia. 2. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, ¿qué se refiere al unirlo los dos? Al juntar los dos elementos. Se refiere que el calcio le va a dar los dos electrones al oxígeno. Para que se cumpla con la regla del octeto. Entonces, si este tiene 6 electrones, ¿sí? ¿Cuánto tiene que recibir del calcio para que complete la regla del octeto? Tiene que recibir 2. Entonces, va a ser menos 2. Tiene que ganar el oxígeno 2 electrones. Por eso está como menos 2. En cambio, el calcio va a ceder sus 2 electrones. Entonces, está perdiendo sus 2 electrones. Va a ser más 2. Entonces, como dice, el calcio transfiere sus 2 electrones al oxígeno. Y este completa sus 8 electrones de valencia. Indica que perdió, en este caso, sus 2 electrones. En cambio, el oxígeno ganó sus 2 electrones. Entonces, yo aquí, yo formaría, te puedo decir, mi compuesto de óxido de calcio. Igual, hacemos el diagrama de Lewis con el sodio y el cloro. El sodio, yo me puedo dar cuenta que está en el grupo 1A. El cloro está en el grupo 7A. Entonces, ¿qué es lo que quiere dar a entender? Para completar la regla del octeto en el cloro, ese tiene que ganar un electrón. Entonces, el sodio le va a dar ceder. Le va a dar su electrón al cloro. Entonces, el cloro va a tener 7 electrones más 1, 8. Entonces, cumple con la regla. Entonces, va a ganar menos 1 electrón. Necesita un electrón para cumplir los 8 electrones. Entonces, va a ser menos 1. Como está acá, cloro menos 1. En cambio, el sodio, su único electrón lo ha cedido. Entonces, lo está perdiendo, sodio más 1. Entonces, como dice, el sodio transfiere su electrón al cloro. Y ese completa, en este caso, sus 8 electrones de valencia. Entonces, el sodio pierde un electrón. Y en cambio, el cloro gana un electrón. Entonces, a eso se refiere nuestro número de oxidación. Cuatión, uno va a perder y uno va a ganar. Para cumplir la regla del octeto. Entonces, con respecto al cuadro de números de oxidaciones. Nosotros podemos adquirir estas tablas en el internet. O en nuestra tabla periódica física. Ahí están como números de oxidaciones. Tenemos de acuerdo en los grupos. Por lo general. El electrógeno tiene más 1 y menos 1. El grupo 1A. Entonces, va a tener el más 1. El estado de oxidación. Nosotros ya conocemos cuáles son los grupos 1A. Litio, sodio, potasio, rubillo, cesio, francia. Y así sucesivamente. En los 2A, va a tener 2 electrones más 2. El 3A, el más 3. También va a tener menos 3. Y también va a tener más 1. Entonces, de acuerdo a los elementos. El boro va a tener una valencia. En un estado de oxidación de menos 3 y más 3. El aluminio, el galio, va a tener más 3. El indio va a tener 1 y más 3. Entonces, nosotros tenemos que ver, en este caso, nuestro número de oxidación. Y de acuerdo al signo que tenga. Igual como el grupo 6A, el 7A, el 1B al 8B, también, más 2 electrones más 2, más 3, tierra, cobalto, níquel, el zinc, cadmio, más 2, el mercurio y el cobre, más 1, más 2B. Entonces, estas tablas las podemos encontrar en internet o en nuestra tabla periódica, en este caso física que tenemos. También tenemos los elementos anfóteros. Por ejemplo, tenemos el cloro, el cromo. El cromo, que vale, que va a tener, va a ser la función de un óxido y un anicreido. ¿Sí? Un óxido básico y un óxido ácido. Entonces, tiene sus estados de valencia 2, 3 y 6, ¿sí? Entonces, también tenemos el manganeso, que también va a formar un óxido, con 2 y 3. Y en este caso, un anicreido, un ácido, un óxido ácido, con el 5, 6 y 7, ¿sí? Son sus números de oxidación. Por lo que decimos que, entonces, que el magnesio tiene esta oxidación, 2, 3, 5, 6 y 7. Igual que el vanadio y el carbono. El carbono trabaja con 2 y 4, el vanadio trabaja con 2, 3, 4 y 5. Entonces, esos son los elementos anfóteros. El nitrógeno no es un elemento, en este caso, anfótero. Por lo que no forma óxidos básicos ni ácidos, ¿sí? Solo forman óxidos neutros, como número de oxidación de 1, 2 y 3. En este caso, en la ruptura heterolítica, ¿sí? De enlace, en este caso, hay ganancia y pérdida de electrones. En la ruptura homolítica, cada átomo queda con su electrón. ¿Cómo así? Por ejemplo, esa es una ruptura homolítica. Tenemos aquí el carbono, ¿sí? El carbono tiene 4 átomos alrededor del enlazante. Entonces, ¿qué pasa con la homolítica? Simplemente, al romperse, el carbono va a conservar su electrón. Y el nitrógeno va a conservar también su electrón. Aquí está. En cambio, en la ruptura heterolítica, ¿qué es lo que pasa? Simplemente, aquí, como hay más la unificación, ese es el clorodetano. Entonces, ¿qué tenemos? Que este carbono va, en este caso, a perder su electrón, porque el cloro va a llevarse el electrón, en este caso, para tenerlo hecho, la cumplir con la regla del octeto. Entonces, este carbono va a quedar como un más, como está aquí, y el cloro va a tener sus 7 electrones más el electrón que se llevó del carbono. Entonces, va a ser menos. Entonces, por eso tenemos así nuestra ruptura heterolítica. Entonces, como dicen, la ruptura heterolítica, en este caso, el enlace hay ganancia y pérdida de electrón. Entonces, voy a tener una pérdida, que es un catión, y una ganancia, que es un anión. En cambio, en la homolítica, este, homolítica no, homonolítica no, simplemente queda con su, cada uno queda con su electrón. Entonces, para determinar el número de oxidación, nosotros tenemos las siguientes reglas. La primera regla es que todo átomo, sin combinación, en este caso, su número de oxidación es cero. Entonces, yo tengo, en este caso, solamente azufre. Mi número de oxidación del azufre va a ser simplemente cero. En la regla dos, el número de hidrógeno al combinarse es más uno, excepto en los ciclóbros metálicos, donde es menos uno. El hidrógeno siempre va a ser más uno, menos los ciclóbros, en este caso, metálicos. En la regla tercera, dice, el número de oxidación del oxígeno al combinarse es dos. Dos, negativo. Entonces, ¿excepto en qué? En los peróxidos, que va a ser menos uno, y en este caso, en el flúor, donde va a ser más dos. Entonces, esas son las excepciones para el oxígeno. Simplemente, siempre va a trabajar con menos dos, pero cuando es un peróxido, o sea, va a ser un óxido básico más un oxígeno. Entonces, simplemente va a trabajar con menos uno. En cambio, cuando se combina con el flúor, va a ser también igual más dos. En la cuarta regla, me dice que el número de oxidación de una molécula siempre compuesta de cero. Se cumple que el número de oxidación va a ser simplemente igual a cero. Es su sumatoria, ¿vi? De todos ellos. Entonces, simplemente eso se hace como una regla básica, como así, por lo general. Bueno, tengo el estado de oxidación del oxígeno, por ejemplo, tengo aquí el trióxido de fierro. Entonces, yo no sé cuánto vale el fierro, ¿vi? Le pongo x, el oxígeno vale menos dos. Yo sé que el estado de oxidación del oxígeno es menos dos. Entonces, sería dos por x, sería dos x, menos dos por tres, sería menos seis. Entonces, dos x más tres por menos dos es igual a cero. Entonces, tengo dos x es igual a menos seis, pasa al otro lado con más seis. Y este lo divido, que el estado de oxidación del fierro va a ser tres. Entonces, simplemente ese va a ser mi número de oxidación del fierro. Bueno, espero que ya...